Se me flota el corazón cuando en mi rancho estás Mi negrita Ave María te dedico a estas canciones Ya me hecha un baño de hierba y me pone a volar Una por San Juan Pautista que yo no le voy a pecar Cuando llego de la siembra y ya me cuida Ya me da del cazabe y me pone a volar No quiero salir con la cosa como está No por San Juan Pautista que yo no le voy a pecar Cuando llego de la siembra y ya me cuida Ya me da del cazabe y me pone a volar No quiero salir con la cosa como está No por San Juan Pautista que yo no le voy a pecar 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 No por San Juan Pautista que yo no le voy a pecar No por San Juan Pautista que yo no le voy a pecar No por San Juan Pautista que yo no le voy a pecar No por San Juan Pautista que yo no le voy a pecar No por San Juan Pautista que yo no le voy a pecar